Tu nobleza es tanta que me besas al partir a pesar de todo el sufrimiento que te causó tratas además de sonreír como para no hacerme sentir mal conmigo mismo siento rabia hacia mí por las ilusiones que en tu alma provoqué sin estar seguro de mis propios sentimientos no debí de hacerlo perdóname perdóname pero esa mujer es la luz de mi vida y es todo mi ser no debí de hacerlo no debí de hacerlo perdón por tus lágrimas perdóname he vuelto a caer perdóname en los brazos de aquella perdóname 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 Gracias.